Y este grupo de trabajo ha servido no solamente para solucionar la problemática laboral, remunerativa y pensionaria del personal docente, directivo, auxiliar de educación y personal administrativo. La conformación del grupo de trabajo de seguimiento y evaluación de la problemática laboral, remunerativa y pensionaria del personal docente, directivo, auxiliar y de educación personal administrativo del sector público y privado de educación básica, técnico, productiva y superior del sistema educativo peruano. Señor Cogresista Álvarez, tiene usted la palabra. Sí, presidente. Buenas tardes. Solamente para solicitar la continuidad de este grupo de trabajo, porque ya desde la primera legislatura, la segunda legislatura y la tercera legislatura ha venido funcionando. Y este grupo de trabajo ha servido no solamente para solucionar la problemática laboral, remunerativa y pensionaria del personal docente, directivo, auxiliar de educación y personal administrativo, sino también ha sido un baluarte para poder generar proyectos de ley que han sido presentados por miembros del grupo de trabajo y otros miembros que en su momento también han participado de estas sesiones. Nosotros hemos desarrollado un sinfín de reuniones con autoridades educativas, tanto de la región de Lima metropolitana como de nuestras regiones de nuestro país, porque los problemas a veces no son visibilizados en Lima, pero ocurren en otras regiones. Entonces, el avance en la tecnología nos permite haber desarrollado sesiones de carácter virtual, haber convocado inclusive en su momento al ministro de Educación, al ministro de Economía, para la solución de mucha problemática que tiene que ver con derechos. Situación que inclusive el año próximo pasado, en el mes de diciembre, fueron afectados docentes cesantes, docentes activos, que en el mes de diciembre a fecha 25, 26, 27, 28 no cobraran ni sueldo ni pensión. Y el grupo de trabajo tuvo que intervenir para que esto se pueda corregir, de tal manera que nosotros solicitamos, presidente, la continuidad de este grupo de trabajo que está integrado por el congresista Edras Ricardo Medina Minaya y la profesora Elizabeth Sara Medina Hermosilla. Gracias. Gracias a usted, congresista, por presentar esta iniciativa de este grupo de trabajo.